Llegó el momento de hacer felices a millones de niños mexicanos. Visita el área de cajas de cualquier sucursal de Tony, superpapalerías del país y realiza una aportación voluntaria que se transformará en juguetes. Muchas gracias. Convirtete en un rey mago para que juntos hagamos sonreír a México. Un regalo, una sonrisa. Yo soy un reto.